¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay por ahí? Este sitio me da náuseas. Un objeto de poder. ¿Cómo crees que ha llegado aquí? Un caballito de Tío Vida. ¿Por qué dan tanto repelús las cosas infantiles? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Un buen sitio para celebrarlo. Jipi, Satan. Ya pasó en la última ocasión. Sí que necesito un ayudante. Lo curioso es que he sido conserje. Se me da mejor que ser directora. Pero parece que solo Ati se da cuenta de eso. Sí, hola, Ati. Oye, tenemos que levantar el bloqueo. Si no, no puedo llegar hasta otros sectores. ¿Podrías ayudarme a llegar al control manual? Sí, sí. Facilísimo. Al volver, la esquina está. Pero antes tienes que ponerte a trabajar. Solo un par de horas de labores. Algo me dice que no será tan fácil. ¿Crees que hay un perro enterrado aquí? Está claro que no eres el gallo más listo del corral. Por eso eres una gran ayudante. Muy bien. Pongamos los hechos sobre la mesa. Maquiaos en un perqueo de surrán. Esta casa tiene una plaga bastante importante. Ya han fastidiado las bombas de enfriamiento. Y los generadores de la planta de energía, perquele. Y la persona jubilada está empezando a sentir que le aprieta la cabeza. Hay que solucionarlo antes de que la planta explote. Y desaparezcamos todos como un pedo en el desierto, perquele. A ver si me entero. ¿Tengo que arreglar las bombas de refrigeración y los generadores si no quiero que explote todo esto? Pero no te preocupes. Te he dejado instrucciones claras. Te pondré al día antes de irme de vacaciones. Cuando tengas tiempo después, puedes hacer los trabajos del tablón. ¿Vacaciones? Vale. Sí, nadie va a cancelar mis vacaciones o la cosa se torcerá. Pero no te preocupes. Te vas a encargar y esta crisis se esfumará pronto como el viento. Mejor que vayas ahora. Así no tendrás que usar la cabeza como pierna. La puerta del fondo conduce a la planta. La puerta del fondo. Estupendo, Ati. Gracias. Sí. Qué mala basura. Échala al fuego. Qué harta todo. Qué malo hasta que sea un reno. No un alce. No un alce. No un alce. No un alce. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas 나�ias. decentralizando i. Turns. ników WhatsApp alive 사진 de menos, los letores, las diapositivas creaban portales a otros sitios y entraron cosas malas. Ya está. El resto se queda dentro. Pero también encontramos ayuda. proyector en el vertedero de Ordinari. Las diapositivas creaban portales a otros sitios y entraron cosas malas. Y ya está. El resto se queda dentro. Pero también encontramos ayuda. Tras una de las puertas encontramos algo. Un ser. ¿Un ser? ¿Qué clase de ser? Es difícil de describir, pero nos ayudó. Conseguimos desconectar el proyector. Todo lo malo que había entrado se había ido. Después vinisteis e intentasteis capturarnos. Yo escapé. Dylan no pudo. Le dejé atrás. ¿La agencia capturó a tu hermano? Sí. Encubristeis todo. Nadie me creyó. Solo quiero encontrar a Dylan. Llevo buscándole desde entonces. ¿Qué fue de ese proyector? Tiene pinta de ser otro objeto de poder. Pensaba que vosotros, la agencia, os lo habíais llevado junto con Dylan. Primera noticia. Aunque en este lugar todo es confidencial. He mirado los archivos de SMA de Ordinary desde que te fuiste. Trench y Darling estuvieron involucrados. Reservaron gran parte del sector de contención para él. El caso lleva inactivo mucho tiempo. No sé si quedará algo. ¿Puedes hablarme más del ser que encontrasteis? Esperemos que os llevéis bien. Lleva en mi cabeza desde lo de Ordinary. Me trajo aquí. La llamo Polaris. ¿Cómo la estrella polar? ¿Sabría a Polaris lo del GIS? Si te ha introducido aquí durante el bloqueo, poder no le falta. Esto podría explicar los resultados de la prueba. Tus datos son increíbles, Jessy. Estoy consultándolo con la base de datos ahora y coincide con dos entradas de los archivos de Darling. Por desgracia, no puedo acceder más que a los códigos de archivo. Uno era P6, lo que indica un posible candidato a director de la agencia. Esto fue hace años. Dylan. ¿Es Dylan? La otra entrada habla de algo llamado Edron, que debe de tener alguna relación con los amplificadores de resonancia Edrónica. Solo sé que Marshall fue al sector de investigación a asegurar la producción de Are cuando llegó el GIS. Parece que Marshall es la mejor baza para llegar a Dylan. Tengo que encontrarla. ¿Cómo llego al sector de investigación? Usa mi llave. El ascensor de sectores te llevará allí. Marshall es la siguiente. Emily me habló de Ordinary. Mis poderes están conectados con el pasado de la agencia. Estoy cerca de algo. ¿No lo sientes? Se cerca algo. Nos turnamos para venir de visita. Te ayudé. Por lo tanto, me debes ahora. Cuando llegue el momento, te llamaré. Te llamaré. Te llamaré. Te llamaré. Te llamaré. Te llamaré. Est Quinto.